Fortalecer instituciones estatales y fomentar competencias laborales en la administración pública es el trabajo que realiza el Centro de Evaluadores en Competencias Laborales del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2012, esta iniciativa desarrolla niveles de competencias en la función pública a través de cursos y talleres de capacitación y evaluación de funcionarios, tomando en cuenta la experiencia laboral más allá del título académico. Se requiere desarrollar habilidades y transitar hacia enseñar a los futuros funcionarios públicos el saber hacer, más que llenarlos de teoría, de conocimientos, hay que explicarles cuál va a ser las expectativas que se tiene de ellos en el ejercicio profesional. Además, se trabaja en la elaboración de estándares y transferencias de conocimiento, donde se reconoce el carácter competitivo de cada persona y la capacidad de generar alternativas que fortalecen el quehacer institucional. No con grados académicos, sino a partir de una experiencia determinada, en una función específica, pues elaborar ese estándar que compruebe que yo sé realizar las cosas. Entonces, así un patrono, un jefe, reconoce la manera en que nosotros podemos realizar el trabajo. Este proyecto de investigación del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, SICAP-UCR, posee siete etapas y se trabaja con el Ministerio de Hacienda, Universidad Técnica Nacional, Dirección General de Servicio Civil y la Universidad Tecnológica de Tijuana en México. La Universidad Tecnológica de Tijuana